Bueno, entonces, hey, que rugidera de tripas, hay mucha, yo no sé si diarrea o qué es lo que digan. Espérenme, que está llena de sonizas, que me da la mano, este bolado es listo. Es que miren, sonizas. Vengan, vengan, son unas 4x4. Mira que yo ando llena de Estados Unidos. Muchos pueden saber para qué lo utilicen y algunos, ¿no? ¿Es bambú? Esta es una vara, no hay barra aquí. Bien. Esta es la famosa vara de... ¡Bambú! Gracias porque no sabía cómo es bambú. No, esta vara, si pueden observar, es bastante gruesa y este pedacito que tengo aquí es pesadísimo, pero en serio pesa bastante. Y aquí muchas personas las cortan, no sé si por la mitad o le cortan más de la mitad en algún lado. Y la utilizan para poner abajo de las láminas, o sea, como un canal, así le llaman nosotros. Para que el agua no caiga directamente al suelo, sino que cae aquí y se va en un desnivel y cae por allá. Eso sí, mentira. Entonces esta aquí hay personas que la utilizan para eso y dice la Nelly que también hacen tazas. Hacen tazitas artesanales. Ajá. ¿Es cierto? Mi mamá me tiene una. En el lugar donde hay artesanías así como Ataco, Navisalco, van a observar que estas cosas, las anjuayúas, hay bastante artesanías y pueden darse gustos para... Yo también... Dísela ahí. Este va mi padre. Ah, también. Uy, qué hambre, bichadamos una galleta. Yo quería mostrar, así que muchas gracias por su atención, me la llevo. Bichadémosle. Pa' arriba. No caminemos. Pé, 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 pé. Está perdón a las vacas por ahí, muchas vacas son bravas. Pé, pé, pé. Pero no caminemos con ella. Bajo. Ve, ya quedémonos aquí. Vamos, vamos. Suelta poquito. Es que me da miedo. No pasa nada. ¿Qué destino? Sí, porque hasta el corvo dejaron. El corvo me da... El corvo me daba fuerza, fortaleza. Qué suelta está esperando. Se está secando. Cuál es el río. Espérame, que ya viene invierno, mamitas y papitos. Se van a acordar de nosotros. Sí, besa. Ay, Dios, ya no pasa agua. Yo me acordaba que era un chifulón el que pasaba. Se está secando. Sí. Mira, poquitita agua. Mira, mucha. Díganme, sí. Mira, qué bonita va. ¿Va qué se? Un puntito ahí en la pilla ya. Pero mira, bonito. Como un tipo de bosque encantado. Como un dedo de chueca. Aquí vienen a grabar las películas en este bosque. Sí. Aquí grabó a Jumanji. Ya la ley, ya la mira como caprichita. Ya la hacemos el favor de presa. Con mi cosita. Con mi cosita. Con mi cosita. Oh, conmigo a las tripas. Ay, ya voy cansada. Ay, ya también me cansé de subir. Es que es por la edad ya, uno de 30 para allá ya. Ay, sí. Como que el cuerpo ya no es el mismo. Yo ya no soy para los trotes. No, Dios. Esto ya queda atrás. Ay. 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 Cae, venía loca. Ay. Ay. A chocon. Ay. Ay, no. Ay, no. Ay. Escuchan algo como, oh, mi cerebro. Hola. Wow, ¿sí se escuchó? Cállese que peligroso y le contestan. Yo contestaba. Sí se oí. Cállese que peligroso y no le contestan, niña loca. Yo no, nadie me contestó. No le contestó mentirosa. Acoste, a mí no se me cayó, ¿verdad? Claro, ya se me deslizó. Pero ya, ya está, ya está arreglado, ya, ya. Ya está, ya está. Está delineado del problema. Lo visto no me va bien, cabrón, hasta aquí no se vio nada. Bueno, aquí pasaba el río. En invierno es que pasa. Ahora está en verano, no hay nada. Oye, que loca, pero en cándale no canta. ¿Quién llora vos? ¿Quién llora vos? ahora vamos a caer Bicha A ver a Manacayet Nunca hay café pues Bueno muchachos, agarro la noche pero Oigan un gris Ya está Bicha, usted ve y la clave para Yo quiero atrás Alambre Bicha Llega el momento de la locura Vaya mucha por aquí y pase Pero alguien que alambre Porque me veo Yo sé ni que no ve Es un búho Es que como en la noche trabajan Un carpintero de que ríos Ya puede mejor por abajo Bicha, alambre, nos vamos a lambrar Para abajo Tengo cuidado Gracias Alambre Bicha No 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 Ay, Aleido, Aleido Este rey Ya miren la bolsa Es que los perros ven en la oscura Es que ellos no miran A los perros solo pueden ver gris Por razón, cachichito solo cayendo, ¿se pasa? Cada vez que le pueden contestar Cada vez que le pueden contestar Buenas noches Ay, bella Tengo una gran hambre Agachándate más, más Y quien se le ocurra pasar con bolsones Quítalo, mamita No, pero yo lo voy a sostener A sostener A sostener A sostener A sostener A sostener Ceylon, por favor Uy, a quien viera que algo mal quedó Algo raro, pero pasó Uy Vaya, bella, se ennoje Bichas, me lo pasen con la braje para acá Bichas palos acabaron para enviar al Un manga No, 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 no Pues yo allí como un desplazamiento No puedo más Decharle al bolso Era un iguano Esperen Nadie que me haga Yo otra voy a levantar Dale, esperen ¡Mam! Agache, coste Se pasaba raleando Y la hermana así, le brisa Apoye Yo le dije Agachese bien Ajá Yo que soy de camarógrafo Me tengo que estar primero Ven, yo voy a probar Uy, uy Uy Me paso ya mi prera Deme la camarógrafo Llegamos a la casa A la casita sola Ay, que miedo Y si hay una culebra ahí Pero está fresquito aquí Sí, bichas Como ya está oscureciendo Pudieron Sí, pudieron Iris Está fresquito aquí Como ya está oscureciendo Y ya está entrando la noche Sí Y cuando llega la noche En la noche Encuentra su lado Cantela pues Canten pues Más adelante Ay Aquí traemos el agua para el café Bebe, bebe Un galón de café Echemos el café ahí Pongamos a herver la botellona Es que por ahí nomás está la noche ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No tengan miedo Delmi, ¿cómo se llama? Aquella 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 película donde sale Que el hombre con el motosierro Aquella de miedo Bichas Con el motosierro Ah, este Masacre en Texas Pero se escucha así Ah, sí A mí no me gusta Nos traímos treves Y anda el hombre con el motosierro Con solo escuchar Arrru Están buenos tamarines Bye Nelly, estás buenos tamarines Te acordaba aquel día Me da como ternura Bye, aquí está la cámara, muchacha Muchacha, muchacha Aquí está la cámara Empieza A monetizarse Digo, a A privatizarse Vamos a hacer juego, Ira No No Hagamos la llama Hagamos la llama Para que nos alumbre la oscura noche Yo ahí no tengo valor de ir Así que no voy Ya se nos alargó el video No puedo cortar Supongo que aquí es ¿Para que aquí era para el café? ¿Para que sí? No, para el café Ah, sí, ahí sí Regresamos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!